Seguimos en esta gran noche con la participación del grupo, el grupo que todos quieren, por supuesto, estamos hablando del grupo Dictado, este tema que viene a continuación suena a un tema empalagoso, un tema romántico, por supuesto, pura calidad, pura miel que nos saben dar nuestros amigos del grupo Dictado, esto se llama precisamente Miel, ellos son los amigos del grupo Dictado a través de Radio Actitud. Avanzamos con los temas, avanzamos con la música en esta noche, que viva México, sí señor, vamos a enviar algo de la música 100% romántica a todos los enamorados en casita, se lo complacemos con todo gusto, con todo cariño, se titula Miel y llega de la siguiente manera, así nomás, suéltala. Miel. 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 Ay, quiero yo besar Esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Esas caricias, me atrapa esa mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Solo para ti, corazón Y apóntele ese grado No eres el pienso, me pinta mi papel Tu vienas de color vainilla Contigo me siento bien, eres como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres el papel, otra mitad ya te encontré Pocos, color de miel Y tú sabes dulce de lo que me hacen enloquecer Tú Eres con quien quiero estar Tú A quien quiero yo besar Esa sonrisa, me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Esa carita, me encanta tu mirada Me encanta esa boquita, la quiero yo besar Tú Esa sonrisa, me mata esa sonrisa, me atrapa esa sonrisa, es con quien yo quiero estar Esas carita, me mata esa sonrisa, me mata esa sonrisa, me mata esa sonrisa, me mata esa sonrisa